Ya sabes quien suena ok, yo yo es el Dirk, es Jeyston, AKK, Don Ran el coro Es la fuerza nuestra, Torreón, Coahuila, 2.012, yeah Solo dime por qué Yo sin tu amor, no viviré, no, 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 puedo estar sin ti Eres amor, de mi corazón, me mata el dolor Maldita situación, en la que estoy metido No sé que voy a hacer y por lo mismo ni he dormido Siento que ella no me ama, siento que no eres la misma Se nota a simple vista como finges tu sonrisa Te noto rara, que no estás muy segura Vete si quieres pa' ver cuánto el gustito te dura Pa' ver si otros besos también te saben a miel A ver si otro hombre toca como yo tu piel O dime qué pasó, por qué eres tan cortante En verdad no te das cuenta que eres lo más importante Me duele tanto que no veas como demuestro Todo este inmenso amor que por ti siento por dentro No haré nada por ti para que en verdad valores Hoy mi pluma está de luto pues ya no escribe canciones Y mis sueños enterrados en pandiones Y el viento sopla y se lleva las ilusiones Por más que sufro, no puedo dejar de amarte Hay algo que nos une y no me deja dejarte Eres el amor de mi vida, será por eso Eres la ilusión de mi vivir, tal vez será por eso Ya no me hagas llorar, te lo suplico, no Ya no me hagas sufrir, te lo suplico Me duele en el alma, cada vez que eres así ¿De qué sirvió todo lo que yo hice por ti? Yo sin tu amor, viviré No, no, no Puedo estar sin ti Eres amor De mi corazón Me mata el dolor No, no Y a pesar de todo sigue siendo el amor Que le da pila y vida a este corazón Que te ama Y que siempre te llama A pesar de que siempre lo atravieses con tu daga En mi pecho Llena de tu desprecio Y todo eso mi amor Que no merezco Siento que no valgo nada O que nada te ofrezco Solo tengo este amor Pero lo dejaste en el suelo Soteaste, lo humillaste Y lentamente Con tu carácter lo mataste Pero míralo bebé Aquí está para ti Y pase lo que pase contigo Estará hasta el fin de los tiempos O hasta que deje de latir Él nació y Dios lo sabe Que fue para amarte a ti Eres lo más bello bebé Que pueda existir En verdad que no lo entiendo Porque eres así Dos momentos Que son imborrables Tengo toda una vida mi amor Para entregarte Me duele tanto Creer Que esto es y es cierto Pero qué hago Si te has clavado Aquí adentro Llevaré toda la vida Así me hagas sufrir En verdad Que me enamoré de ti Y me duele que me dañes Cada vez que puedes O tal vez no te merezco Porque no me perteneces Yo sin tu amor Yo sin tu amor No viviré No, no, no Puedo estar sin ti Eres amor De mi corazón Me mata el dolor No, no, no A veces siento que no me amas Y que Solo soy un juego para ti Porque A pesar de dar todo por ti De demostrarte de todas las maneras posibles Escucho que te amo Pero sigues haciéndome daño Sigues tratándome mal Y tratándome como un perro Te juro que No entiendo Dónde te cabe tanta maldad Porque eres así conmigo Si yo Lo único que hago es amarte Y entregarte todo lo mejor de mi A lo mejor Hice algo mal y Yo pude reparar el daño Pero pues A pesar de todo te amo Y aquí estaré para ti siempre Ok Amor Gracias por todo Yo sin tu amor No, no No, no No, no No, no No, no Puedo estar sin ti Eres amor De mi corazón Me mata el dolor No, no No, no No me quiero, no me quiero, my bestas en ti, y me salieron, me lloró su amor, me lloró de amor.